Papá, has comprado todo como para tener relleno hasta marzo. Pero, ¿y las cosas que te pidió mamá? Eh, mira hija, primero lo primero. Ya después vemos el resto. Porque una Navidad sin relleno no es Navidad. Por eso tía resuelve tu Navidad trayéndote con todo aprecio para toda la familia. Para que el relleno alcance hasta para repetir. Nadie es como tía. Calidad, variedad y economía. ¡Gracias!